¿No hay fuera de juego? No, no hay fuera No hay fuera ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo te llamas tú, Cholo? Yo llamo Mark ¿Mark? Sí ¿A este lado, Di María? Solo, solo, Javi ¡A la banda! ¡A la banda tienes! ¡Tú ya, Chino! ¡Solo! ¡Buena! ¡Sí, sí! ¡A la banda! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La banda Javier! ¡La banda! ¡La banda Javier! 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 ¡La Javier! ¡Toma, Lluís! ¡Lluís! ¡Ya tocó! ¡Eres la planta, Chido! ¡Lluís lábale a la planta! ¡Sí! ¡Hándale a Lluís de ahí! ¡Vamos! ¡Aí, sí, sí! jajajaja ¡Primera! ¡Ahí aquí! ¡Primera! ¡Primera! ¡Dormita! ¡Primera! ¡Cuidunga! ¡Primera! 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 Tiene, tiene. Uy, uy, uy. Tiene, tiene. 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 Tiene, tiene.